Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video y bueno, les traigo acá una temática que me ha pasado muchas veces que he recibido mensajes o preguntas acerca de un video que hice hace meses sobre los Promoted Listings o bueno, básicamente crear una campaña en eBay para poder aumentar el tráfico hacia nuestras listas o nuestros productos voy a explicar un poco lo que quiere decir Promoted Listings, cómo se juega con esto, qué cosas a tomar en cuenta, cómo nos beneficia y bueno, voy a hacerlo en vivo porque hace bastante tiempo que no hago una nueva campaña en esta tienda de eBay que voy a utilizar en este momento para hacer el paso a paso, entonces bueno, vamos a explicar primero cuáles son los beneficios de Promoted Listings y bueno, primero, el primer requerimiento para poder hacer Promoted Listings es tener una eBay Store, ok, esto es algo que se me había olvidado mencionar en el primer video que hablé sobre las Promoted Listings ocupamos tener una eBay Store, cualquiera, sea la básica, la Premium, la Anchor Store o la Enterprise que vale como 5 mil dólares al año, es un montón de dinero, no recuerdo cuánto ni siquiera pero bueno, cualquiera de cualquiera de esas cuatro funcionan y eso es lo primero ahora sí, una vez que tenemos ese requerimiento no ocupamos nada más aparte de ir acá, bueno, cómo llegamos a este lugar donde estoy ahorita es nada más a My eBay vamos a ir a Selling y luego vamos, bueno, nos sale aquí la pantalla principal y de ahí nos vamos a ir a Marketing, ok, pero antes de hacer el paso a paso acá voy a explicar un poco la temática, el sentido de esto y es básicamente, bueno, obviamente lo que queremos es siempre vender más, verdad queremos aumentar nuestras ventas, aumentar el tráfico, es igual a aumentar nuestras ventas potencialmente Promoted Listings lo que hace es que nos sube el ranking en el sistema de búsqueda de eBay, ok en Cassini, Cassini es el Search Engine, el motor de búsqueda, así es como se le llama en eBay entonces básicamente vamos a estar pagándole a eBay para aumentar nuestro ranking, nuestra posición de nuestros productos, ok entonces ya van viendo un poco la fuerza que tiene esto porque al tener miles de productos, cientos de productos, decenas de miles de productos publicados en eBay y aumentar nuestra exposición, bueno, en grandes números, verdad en muchos productos que tenemos, muchos de ellos se van a ver beneficiados, mejor rankeados más los van a encontrar, más ventas van a generar y más dinero vamos a ganar entonces, ustedes estarán diciendo, pero yo no quiero pagar dinero para hacer Promoted Listings puede que no me funcione mi campaña de Promoted Listings y pierda dinero no es el caso, porque Promoted Listings solo, y esto es excelente, esto es por, o sea, todo mundo debería hacer esto no hay una razón para no hacerlo si uno está vendiendo en eBay todo mundo que tenga una eBay Store puede hacer Promoted Listings y no tiene costo el único costo que tiene, obviamente, es si vendemos el producto y, ok, espérense porque hay dos cosas que es importante si vendemos el producto usando Promoted Listings, eBay se deja un porcentaje de esa venta ya vamos a hablar de cuánto y lo segundo es, si el producto que vendimos se vendió pero la persona que compró el producto no cliqueó en el producto que estaba siendo promovido por eBay sino que cliqueó en el enlace del producto propiamente en eBay sin ningún tipo de campaña no se cobra ningún tipo de comisión por parte de eBay, ok entonces, bueno, es algo que no se debería perder nadie que venda en eBay, sea un vendedor de eBay entonces, bueno, voy a empezar ahora sí simplemente les dije que vamos a My eBay, vamos a Selling luego vamos a ir a Marketing aquí pueden ver como de una sola vez sale Promoted Listings entonces le damos a dar acá y, bueno, en este caso, si no tenemos una campaña activa o no teníamos este previamente, creo que nos va a salir este mensaje si no les sale igual no importa sigan los pasos aquí yo le voy a dar Create Your First crear mi primera campaña y acá voy a seleccionar todos los productos que pueda no quiero ir uno por uno entonces aquí me dicen en bulk o sea, seleccionar todos los productos agrupados de un solo de una sola vez entonces, bueno, acá voy a seleccionar simplemente All vean que sencillo mil productos seleccionados le damos Continuar acá vamos a hablar un poco de esto nos hablan, ok, quieren voy a mantenerlo simple básicamente es cuánto cuánta comisión queremos darle a eBay una vez que hayamos concretado una venta donde la persona que compró el producto cliqueó el Promoted Listing el producto está siendo promovido por eBay, ¿verdad? entonces, ¿cuánto le queremos dar a eBay? entonces es por un porcentaje digamos que el producto vale 100 dólares quitando todas las comisiones de PayPal e eBay bueno, igualmente tenemos que adicionar este porcentaje si vendiéramos utilizando Promoted Listings entonces, si yo en este caso voy a hacer 2% entonces cada vez que yo vendo un producto que sea utilizando Promoted Listings de eBay entonces vamos a recibir bueno, vamos a darle, perdón a eBay un 2% y es así de simple yo voy a hacer un 2% ustedes pueden hacer un 1% que es muy poco entre más, obviamente, el porcentaje le den a eBay más nos van a rankear en el sistema de búsqueda yo no me voy a complicar voy a poner 2% si ustedes dicen yo quiero tal vez usar este de aquí arriba que es este esto lo que va a hacer es va a buscar el promedio por si tenemos 100 categorías 20% es el precio ajá entonces me parece porque nunca lo he utilizado si tenemos diferentes categorías de productos y hay gente que hace Promoted Listings también en esas categorías lo que va a hacer eBay es rankearnos un 1% encima de la media o del promedio o un 3% si ponemos un 3% o un cualquier porciento si ponemos este porciento acá yo voy a poner un 2% fijo para poder saber bien exacto pues mis cálculos del Break Even que es el el Break Even tengo un video explicando eso es todos los cálculos que hacemos a la hora de vender en eBay ¿verdad? todas las comisiones que tenemos que pagar y demás pero bueno entonces voy a darle aquí aplicar Promoted Listings que está en 2% Flat o sea para todos le damos Continuar hace tiempo no hago esto entonces vamos a ver cómo nos va si algo se me va entonces simplemente ponemos aquí que la fecha de hoy agosto ups agosto 3 es el día que va a hacer esta campaña y le damos bueno aceptamos los términos le damos Lanzar y estamos entonces ya estamos acá y la campaña va a iniciar usualmente la campaña tarda un par de días en reflejarse o en tomar efecto ok entonces nada más hay que darle un poco de tiempo a que unos 1, 2 o 3 días para que uno sienta ese aumento definitivo se va a ver porque hacer un o sea si sus ventas venían en no sé 500 dólares diarios definitivamente se va a haber un aumento en el segundo o tercer día ya la Promoted Listing la campaña de eBay empieza a tomar efecto y empezamos a ver un incremento entonces bueno es así como se hace un Promoted Listing ahora sí paso a paso si tiene alguna duda algo no quedó claro por favor déjenme saber estamos acá para ayudar tengo entrenamiento gratis en la descripción tengo un grupo de Facebook al cual se pueden unir estamos trabajando en DS Booster para poder lanzarlo al 100% voy a hacer un video explicando la situación de DS Booster que está pasando con nosotros y bueno yo no voy a poder aprovechar nuestra plataforma después de ya bastante tiempo que hemos venido trabajando en ella y si alguien ocupa cuentas de eBay ha sido suspendido por alguna razón también hay cuentas de eBay cuentas de PayPal en la descripción hay un correo para que puedan contactar y bueno nos estamos viendo y como siempre ayudando a que se quiera llevar un saludo vamos a ver y bueno vamos a ver